Hola, pues estoy muy emocionada porque la maestra Irma Tirado utilizó los cubos, pero no solo utilizó los cubos de la actividad, sino nos muestra y nos platica cómo lo hizo y cómo lo va a usar durante todo el ciclo escolar. Espero que les guste y también les dé a ustedes ideas para hacerlo. En la descripción del vídeo voy a poner nuevamente para que puedan descargarlos y utilizarlos si no lo han hecho. Hola, me da gusto acompañarles. Soy la maestra Irma de educación primaria. Actualmente tengo el grupo de quinto grado en la zona escolar 042 de Villa Unión Mazatlán. Me da gusto compartirles el resultado de una dinámica que hice al inicio del ciclo escolar gracias a Aline de Colorines Educación que nos compartió en su canal de YouTube. La dinámica consistía en elaborar estos dados y dárselos a nuestros alumnos para que los lanzaran y ahí decía algunas indicaciones como mi comida favorita, mi animal preferido es, lo que más me gustaría que pase es, lo que más me gusta hacer, entre otros. Para mí fue un tanto de sorpresa porque el grupo que tengo ahorita ya lo había tenido anteriormente en cuarto grado y entonces aquí nos permitió que los niños se conocieran más entre sí y también de mi parte porque había algunos rasgos que no, que desconocíamos de ellos. Fue una dinámica divertida y sobre todo que nos permitió, me permitió en este caso profundizar aún más. Por ejemplo, venía ahí una pregunta que dice, lo que más me gustaría que pase es, una vez que terminamos la dinámica con este cubo, lo que hice fue hacer una visualización con los niños, que cerraran sus ojos, que tomaran contacto con lo que están sintiendo en ese momento en su primer día de clases y posteriormente se visualizaran en un futuro. Haciendo uso de esta preguntita, lo que me gustaría que pase es, es decir, cómo se visualizaban al terminar el quinto grado, qué necesitaban de sus amigos, qué necesitan de su maestra, qué necesitan de sus padres, pero sobre todo qué necesitan de sí mismos. Una vez que los hice, que tomaran contacto a través de la relajación, de que cerraran sus ojos, de poner música, contestaron estas preguntas en una hoja y mismo que nos podrá servir para posteriormente en un primer taller de padres, que ellos, los padres se den cuenta de las necesidades de sus hijos y en base a esto, hagan algún plan de acción o algún compromiso. Fíjense cómo algo de un cubo nos puede llevar a profundizar más y a un trabajo posterior. El otro cubo que también nos proporciona al IN, ahí yo hice algunas adecuaciones, porque venía este dibujo, por ejemplo, de la emoción y este cubo nos puede permitir que a lo largo del ciclo escolar hagamos una pequeña pausa o como diría Díaz Barriga, que nos dice el doctor, de algún timing pedagógico. Pero en este caso, para mí, sería también no nada más un timing pedagógico donde los alumnos se den cuenta cómo están construyendo su aprendizaje, sino también cómo se están sintiendo. Entonces, se me ocurría hacer uso también de este otro segundo dado para hacer pausas a lo largo del ciclo escolar y decirle a los niños, es, ¿qué estás sintiendo hoy? Podemos estar viendo matemáticas o algo muy difícil o algo menos difícil y hacer una pausa y decir, ¿qué siento? O también les puse por ahí, hoy, ¿qué aprendí en este mundo de colores? Hoy, ahorita, en este momento, en este día, ¿qué aprendí? Hoy, en este caso, viene como un dibujo del deporte, ¿cómo me quiero recrear hoy? ¿Cómo me quiero dar algo de relajación para mí? Ahorita, en este instante, ¿qué se me antoja comer? Y, pues así, les comparto este uso que he dado de estos dados y agradecer al INE por sus aportaciones porque impactan en el aula y, sobre todo, hacen que nuestros alumnos sean más felices. Gracias, Alvin, y gracias a Colorines Educación. ¿Qué siento hoy? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción, Romina? ¿De las emociones, qué sientes hoy? Felicidad. Felicidad, muy bien. ¿Qué tal? ¿Les gustó la propuesta? Cuando ustedes hagan una, si quieren enviármela, yo seré feliz de compartirlas también para que otros docentes vean lo que ustedes hacen. Ahora, de alguna otra que vaya yo publicando. Y, hasta pronto. ¡Gracias!